Si es que tienes una pena De algún amor en tu vida Tú no debes de llorar Y no pierdas la razón Tú no debes de olvidar Y no pienses lo que harás Toma una copa de veras Que te alegra el corazón Con una copa de vino español Verás que el mundo se cambia Con una copa de vino español Verás que todo se pasa Con una copa de vino español Vivirás con alegría Vivirás con gran pasión Ay, de aquella pena mía Pena, pena Ay, de aquella pena mía Un amor que yo tenía Sin un porqué me dejó Y con mi pena y dolor Yo me puse a sollozar Y una copa me tomé Que la pena me alejó Porque era un español Que de todo lo hace olvidar Con una copa de vino español Con una copa de vino español Verás que el mundo se cambia Con una copa de vino español Verás que todo se pasa Con una copa de vino español Vivirás con alegría Vivirás con gran pasión Ay, de aquella pena mía Pena, pena Ay, de aquella pena mía